Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Este es un espacio en donde van a poder observar más de 1.500 plantas de todas las formas, colores y tamaños de la familia de las orquídeas. Es un espacio que nos permite educar a nuestros visitantes sobre la importancia del cuidado y conservación de los ecosistemas en donde están estas maravillosas plantas. Más información www.mesmerism.com Me encantan porque para mí es un deleite verlas, para mí es compañía, es el cuidado con ellas que me parece algo tan hermoso como cuando uno tiene un bebé que es protegiéndolo, cuidándolo, dándole también en su sustento. Entonces para mí es un deleite. Hacen su supervivencia mucho más efectiva, ¿cierto? También tenemos las orquídeas miniatura.